¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a todos, saludos Vamos a comenzar otra lesión No temas, no hay historia ni tampoco geografía En la escuela del panrón No temas, no hay historia ni tampoco geografía En la escuela del panrón Bienvenidos a todos, saludos Vamos a comenzar otra lesión No temas, no hay historia ni tampoco geografía En la escuela del panrón No temas, no hay historia ni tampoco geografía En la escuela del panrón En la escuela del panrón En la escuela del panrón No me gusta, es una mierda No me gusta, es una mierda No me gusta, es una mierda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Estoy feliz de cómo salir Y por ti me la ganes Siempre fumando Siempre borracho Vivo al fin de vida De mi amor, chacho Alcohólico Con adicción Todo y todo a lo mismo Lo demás es un balcón Igual esto Todo me importa Tengo amigos La nariz rota En este mundo Infeliz En este mundo que eres En este mundo que eres En este mundo que eres Y en este mundo Y flex Y vaya a ser toda la concha de su madre Vamos a fumar pata base Hay veces que te cortaría el cuello Pensándote antes y después Hay veces que solo quisiera perderte Sin volver a encontrarte Nunca más Nunca más Escovite desde una mente retorcida Con amargas sorpresas Casos sin salida Escovite desde una mente retorcida Con amargas sorpresas Casos sin salida Hay veces que te miraría pasar Sin hacer otra cosa Sin ni siquiera pensar Hay veces que te cortaría el cuello Sin volver a encontrarte Nunca más Nunca más Escovite desde una mente retorcida Con amargas sorpresas Casos sin salida Escovite desde una mente retorcida Con amargas sorpresas Casos sin salida ¡Suscríbete desde una mente retorcida! ¡Suscríbete desde una mente retorcida! ¡Suscríbete desde una mente retorcida! ¡Suscríbete! 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 Le llevó por la noche y se fue. Vieron y sigue saliendo de sangre y no se puede atrapar. Víjese que le llevó, vino y desapareció. Nadie sabe qué pasó. A mí no vino el hombre y le llevó. Desde aquel día ya nadie nunca lo volvió a ver. Ninguna vez dice que el hombre y le llevó por la noche y se fue. Vieron y sigue saliendo de sangre y no se puede atrapar. Vieron y sigue saliendo de sangre y no se puede atrapar. Vieron y sigue saliendo de sangre y no se puede atrapar. A mucha gente Y solo uno que nos dirá Se igual hizo Salud a la tesis Y ahora están Los malditos políticos Que van a seguir Cagando este mundo Matemos al Papa y al Presidente 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 La política es el juego de los corruptos Con sus casas, de sus autas Todos contentos Y sus hijos son los malditos Nendinos Que se contra cosas Con la plata del pueblo Matemos al Papa y al Presidente 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 Con Jesús Cristo estaremos Todos a salvo Comprando un pedazo del cielo Pagando la cuota mensual Matemos al Papa y al Presidente 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 Por más que lo intenten, no te puede cambiar No sos un aparato que hay que arreglar Si todo está oscuro, la luz te van a ocultar Es todo una mierda, mierda es lo que te van a dar Problemas con pastillas, pastillas hasta por el culo Problemas con la realidad, confusión, me cuento de color La cura del sueño, la microendosis Todas las pastillas, todas las infecciones Cicleta indiscutible y correas en la cama Sos un enfermo y estás mal, así te van a ocultar Tú eres al ataque y destruyas tu cerebro Problemas para disparar, atrocidades y jugar A ser Dios con vos, no volverás a ser vos Permiso para destrozarte No te vas a morir, con lo que quede para ser Oje Doctores al ataque Destruyan sus cerebros Esciérralos y quédelos Doctores al ataque Todos fuman, todos fuman, todos fuman, todos fuman ¡Todos chupan, todos chupan! Todos chupan, todos chupan Todos toman, todos toma Todos garchan, todos garchan Todos garchan Y mañana, no me acuerdo nada, nada, nada Y mañana no me acuerdo nada, 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 nada Y mañana no me acuerdo nada, 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 nada Y mañana no me acuerdo nada, 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 nada Así que no preguntes Nada, nada, nada ¡Nada! ¡Conocan! Me arrancaron de mi casa El pelo me dejé crecer Solo quiero fumar porro Solo quiero coger Me convertí en un monoco Me arrepentí de fumar porro Siempre tengo los ojos rojos Me convertí en un monoco Fui perdido por la calle La mente en otro lugar Me aburrí de fumar porro Y ahora quiero tomar Me convertí en un monoco Me arrepentí en un monoco Siempre tengo los ojos rojos Me convertí en un monoco 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 Me convertí en un monoco Me arrepentí en un monoco Me arrepentí en un monoco Siempre tengo los ojos rojos Me convertí en un monoco La mente en un monoco Soy un monoco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 yeah